Domingo de Resurrección, Domingo de Alegría, Domingo Blanco, Blanco del Triunfo de la Vida. En la Cantarilla, nuestro Padre, Señor Jesucristo, resucitado, se encontraba con su Madre, Nuestra Señora del Amor Hermoso, que se desprendía del manto negro del luto por la muerte de su Hijo. Testigo del momento era San Juan Evangelista y la cruz triunfante, ya vacía, sostenida por un ángel. Ángel como los que sostenían las cadenas del demonio, que un año más ha perdido su batalla. Después de este momento, las cuatro hermandades de la Cofradía del Resucitado formaban un cortejo único para profesionar con su característico paso por las calles de la localidad, un encuentro que se pudo ver para toda la región gracias a las cámaras de Popular Televisión. En la capital, Murcia, la Cofradía del Resucitado puso sus hermandades en las calles 11 pasos que llenaron la ciudad de fervor y júbilo. Desde la Iglesia de Santa Eulalia salieron para profesionar durante más de siete horas y poner el broche de oro a otra Semana Santa. Un cortejo que cerraba la Virgen Gloriosa. También la Virgen, en este caso del Amor Hermoso, era el último trono en entrar en la Iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena pasadas las tres de la tarde, donde era recibida por el paso del Resucitado, una procesión de gloria que no abandona la esencia marcial de los tercios de nazarenos de esta Semana Santa.